Varias organizaciones comunitarias y populares del sector Los Espínola de esta ciudad realizaron un bandereo en los alrededores del parque de la localidad haciendo calentamiento para el llamado al paro belgario anunciado para el próximo 24 del presente mes. Bueno, las autoridades, los funcionarios de este gobierno ya tienen conocimiento de la decisión del colectivo de organizaciones sociales y populares no solo de la realización de todas estas actividades de marcha, de paro, de entrega de documentos de encuentro con ellos incluso de las principales demandas que estamos levantando en esta convocatoria del 24 de este mes de abril. Acusan a los funcionarios de estar conscientes de las necesidades que posee el sector así como del llamado a huelga por lo que los responsabilizan de todo lo que pueda suceder. Aquí se necesita hacer ají con tener para todos estos sectores 24 horas para todos estos sectores no a la planta de gas, puentes que comunican tanto de 24 chiquitos como Villarreal como aquí está también la tercera etapa de los espínolas con este otro sector que con los jardines primera etapa y otro puentecito que está por aquí que comunica los jardines con Crito Rey. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.